Hola, hoy es 23 de noviembre del 2020. Vamos a empezar con el webinar, la quinta clase del webinar con el tema de nuestra misión de vida. Es un tema muy bonito porque en esta clase vamos a ver que nuestra misión de vida se vincula muy fuertemente a lo que son nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas. Se dice que el destino siempre quiere suceder y para eso insemina en nuestras mentes, en nuestras conciencias, sueños, anhelos y metas. Para que nosotros busquemos a toda costa realizarlos, materializarlos. Hay que recordar que nosotros somos un instrumento más en esta creación y que como instrumento tenemos también funciones y también tenemos comportamientos. Por eso es muy importante cuando nosotros estamos posponiendo nuestras metas y alejándonos de ellas, nos comenzamos a sentir infelices, frustrados, apagados. Y si postergamos muchísimo tiempo eso, llegáramos a caer hasta en depresión. ¿Por qué? Porque el destino se asegura de suceder y por eso es que nosotros tenemos esos anhelos y metas en la vida. Que tal vez nos preguntaremos, bueno y mis metas y mis anhelos, que le preocupan o que le incumben al universo. Como es de entenderse, cuando nosotros estamos involucrados en una dimensión, hay que recordar que nosotros estamos en la cuarta dimensión, por eso podemos manipular los artículos de tercera dimensión. Entonces, como estamos sumergidos en la cuarta dimensión, no podemos comprender qué es lo que contribuimos a la creación. Pero las presencias y los seres de la quinta dimensión, créanme que pueden ver con toda claridad lo que nosotros contribuimos a esa creación. ¿Por qué? Porque están en una dimensión más elevada que la de nosotros. Entonces, como si nosotros vemos un artículo tridimensional y lo podemos manipular y ver, ¿ok? Y vamos a ver todos los puntos de este artículo. Así, los seres de una dimensión más elevada a la de nosotros, o sea, una quinta, una sexta, hay que recordar la teoría de las cuerdas que maneja nueve dimensiones, ¿ok? Entonces, ellos claramente pueden ver lo que nosotros vamos a hacer o a aportar con la materialización de esas misiones de vida. Hay que recordar que nosotros estamos en la manifestación de humano, en la elevación de un ser humano. La que sigue arriba de nosotros es la crística, aquí lo tenemos en el libro. Nos vamos a lo que es la jerarquía cósmica, ¿ok? Aquí vamos a empezar. Empezamos desde lo más básico, que es el reino mineral. De ahí sigue el reino vegetal. Sigue otra más arriba, es el reino animal. Y se subdivide en subreino también animal. Después de eso, la más elevada del reino animal sigue el subreino humano mortal. El que le sigue es, por elevación, es el reino humano. Otro más elevado al reino humano es el reino de los Cristos. Hay que recordar que cuando en el Nuevo Testamento se refieren a Jesús, se refiere al ser humano y todo lo que va a pasar. Pero cuando se refiere al Jesús Cristo, es la versión perfecta del ser. Es la versión del humano en el reino de los Cristos. O sea, el ser superior, el ser perfecto, la versión perfecta de nosotros mismos, ¿ok? De ahí le sigue el reino de los ángeles o de Odebas mayores. De ahí le sigue el reino de los L. Después sigue el reino de los millones de logos planetarios. De ahí siguen los millones de logos solares. De ahí siguen millones de logos galácticos. Millones de logos cumulares. Millones de logos supercumulares y gran atractor supergalácticos. Hasta llegar a el absoluto, o sea, el centro de todo el universo, de toda la creación, ¿sí? Que de ahí parte la interacción entre lo manifestado, lo inmanifestado y la nada con el todo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en conocer nuestra misión de vida, nos enfocamos más que nada en ser felices. Porque si nosotros buscamos y materializar nuestros objetivos, nuestros anhelos, pues definitivamente, y lo vamos logrando, pues definitivamente nos vamos a encontrar con la felicidad y la plenitud. El ser humano para poder aspirar a seguir su elevación y liberarse del ciclo kármico de las reencarnaciones, tiene que deshacerse del remordimiento, tiene que deshacerse de la duda, tiene que deshacerse del miedo y comenzar a brillar en lo que es la plenitud de su ser. Pero ¿cómo podemos llegar a la plenitud de nuestro ser? Satisfaciendo nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades mentales y nuestras necesidades espirituales, ¿ok? Antes de que se conviertan en un problema. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, en primer lugar, no condicionando esas necesidades, no convirtiéndolas en deseos, ¿sí? Cuando nosotros nos enfocamos en satisfacer las necesidades en su etapa básica, cuando recién las tenemos, o sea, si te da un poco de hambre, vas enseguida y comes algo para que el hambre no genere más conflicto en tu interior. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo ve, pero por ejemplo, cuando te aguantas el hambre, después estás más irritable y la gente no lo ve. Perdón, tú no lo ves, pero la gente sí lo nota, ¿no? Y ya cuando comes te das cuenta que sí, no estabas bien, ¿ok? Ahí es donde nos damos cuenta que de la importancia de satisfacer las necesidades físicas, mentales y espirituales en su etapa primaria, ¿sí? no demos paso al condicionamiento, ¿ok? Para que no se vuelva un problema y así vivamos en la plenitud de nuestro ser y enfocarnos en nuestra misión de vida, o sea, aquella que nos permite ser felices, que nos permite brillar en plenitud y después de que terminemos nuestra misión de vida en este plano, lograr liberarnos del ciclo kármico de las reencarnaciones y pasar, en este caso para nosotros, del reino humano mortal al reino de los cristos, o también llamados nuestros elevados, ¿ok? Es importante entender esto, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta y tomamos como referencia otras civilizaciones o grupos que existieron, tenemos a los vikingos que decían que cuando tú morías con miedo, incertidumbre o duda, no entrabas al Valhalla, ¿no? Por eso es que ellos preferirían morirían en la guerra porque así aseguraban su entrada a ese estado, ¿no? A esa elevación. Tenemos también en los judíos, también en no crecer, en no conocer el miedo, en no creer en la duda, tenemos también a los romanos que también por medio del conocimiento se mantenían sabios, distáticos y equilibrados, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que definitivamente tenemos a los cristianos primitivos que también decían que no hay que huirle al destino porque justamente cuando nosotros colaborábamos con el destino asegurábamos la entrada al reino de los cielos, o sea, tenemos muchísimos, muchísimos ejemplos, ¿no? Y es de vital importancia deshacernos por eso de los miedos, por eso es muy importantísimo el estudio, la absorción de conocimientos veraces, porque aquel que tiene el conocimiento veraz, por ende no va a tener miedo, ¿por qué? Porque sabe cómo funcionan las cosas, aquel que tiene el conocimiento no conoce la duda, aquel que tiene el conocimiento veraz, tiene certeza en sus palabras y tiene fervor, ¿por qué? Porque sabe lo que va a pasar y cómo se comportan los fenómenos que lo rodean. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo tenemos que vivir en este plano para romper el ciclo kármico de las reencarnaciones? Pues simplemente absorbiendo conocimiento veraz, teniendo certeza en nuestras palabras, en nuestra conducta y siempre buscar vivir en la plenitud, satisfaciendo nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales en su etapa primaria, siempre enfocados en nuestra misión de vida, siempre enfocados en aprender de nuestro entorno, porque nuestro entorno siempre nos está dando enseñanzas, ¿ok? Hay personas que dicen es que todos somos maestros y todos aprendemos de los demás y te lo dicen cuando quieren que tú aceptes sus puntos de vista como verdad absoluta, pero el tema acá es que eso aplica cuando nosotros sentimos la necesidad de aprender, ¿sí? Cuando nosotros vemos que algo es bueno del entorno, porque algo le está resultando alguien más, ¿sí? Y dices, ok, me gusta, ¿cómo está llevando eso esta persona? Yo lo aplicaré en mi vida, ¿sí? Tú solito decides aprender eso, decides añadirlo a tu vida, ¿para qué? Para que en un futuro tú también lo apliques. ¿Por qué? Porque te gustó el efecto de lo que hizo, de lo que obtuvo esa persona al aplicar ese conocimiento. No tenemos que cerrarnos a lo que nos diga una persona, nosotros tenemos que aplicar nuestro intelecto, sabiduría y comprensión para aprender aún cuando los demás no vean enseñanzas, nosotros si las veamos, nos las adjudiquemos y así podamos tener una vida en plenitud. Hasta aquí pasamos bien, ¿alguna duda? No, todo muy claro Paco, gracias. Bueno, entonces pues vamos a proceder a la meditación de hoy, ok, la meditación de hoy es el doceavo nombre de Dios que es G-G-A-I y que sirve para inducir el amor, ok, en este tiempo que hemos tenido varias bajas familiares y de conocidos y que el temor ha imperado por algún tiempo ya, el temor y la incertidumbre ha imperado en nuestra sociedad. Creo que es un excelente nombre para meditarlo, para sentirnos bien y cómodos con la gente que nos rodea, con nuestras familias, ok, ahora como se pueden dar cuenta tengo a un colaborador acá, al hombre de nieve, entonces vamos a meditar con el hombre de nieve, vamos a trenzar primero el nombre, ok, que es G-G-A-I, lo vamos a trenzar con Aleph-G-Yud-G y va a quedar Aleph-G-G-G-Yud-A-I-N-G. Esa es la primera frase que la repetimos tres veces en nuestra mente, ahorita vamos a hacerlo y de ahí vamos a pronunciar en nuestra mente el nombre de la configuración del tetragrammaton que coincide, que le toca a Sagitario, ok, con lo que es Aleph Dalet Dunyud, ok, quedando Bab Aleph Yud Dalet Genum Heyud, vuelvo a repetir, Bab Aleph Yud Dalet Genum Heyud, ok, entonces comenzamos, vamos a empezar la meditación, vamos a comenzar con el ejercicio de respiración que siempre hacemos, pero antes quiero agradecerles a todas las personas que ven este video, ok, porque estos videos, porque hemos tenido bastante aceptación en lo que es Facebook, en lo que es YouTube y les agradezco muchísimo el apoyo en ver nuestros videos, ok, entonces comenzamos la meditación poniendo los pies en paralelo en el suelo, apoyamos las manos sobre las rodillas poniendo las palmas mirando hacia el cielo, ok, espalda derechita, cerramos los ojos y comenzamos a hacer los ejercicios de respiración, inhalamos por nariz, retenemos 5 segundos y exhalamos por boca 3 veces, comenzamos, inhalamos por nariz, exhalamos por boca, nuevamente, inhalamos por nariz, retenemos 5, 4, 3, 2, 1, exhalamos por boca, inhalamos por nariz, exhalamos por nariz, ok, ahora vamos a hacerlo al inverso, inhalamos por boca, retenemos 5 segundos y exhalamos por nariz, inhalamos por nariz, inhalamos por boca, retenemos 5, 4, 3, 2, 1, exhalamos por nariz, nuevamente, inhalamos por boca, retenemos 5, 4, 3, 2, 1, exhalamos por nariz, una vez más, inhalamos por boca, retenemos 5, 4, 3, 2, 1, exhalamos por nariz, ahora vamos a inhalar por nariz, retenemos el 50% de la capacidad de nuestros pulmones y exhalamos por nariz después de 3 segundos, inhalamos por nariz, 3, 2, 1, exhalamos por nariz, 3, 2, 1, exhalamos por nariz, una última vez, inhalamos por nariz, 3, 2, 1, exhalamos por nariz, ok, ahora cerramos nuestra boca, pegamos la lengua al paladar y en nuestra mente, en la mente repitan después de mí la primera frase trenzada, alef, alef, je, 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 je Jeje, Yud, Ain, Je. Inhalamos por nariz, retenemos, 3, 2, 1, exhalamos por nariz. Nuevamente, inhalamos por nariz, retenemos, 3, 2, 1, exhalamos por nariz. Ok, ahora vamos a pronunciar en nuestra mente la segunda frase trenzada. Repitan después de mí en su mente. Bab Alef, Yud Dalet, Genum, Jejut. Bab Alef, Yud Dalet, Genum, Jejut. Bab Alef, Yud Dalet, Genum, Jejut. Nuevamente, Bab Alef, Yud Dalet, Genum, Jejut. Una última vez. Bab Alef, Yud Dalet, Genum, Jejut. Inhalamos por nariz, retenemos, 3 segundos. Y los dejo en la meditación para que conecten con el ángel de la creación que tiene un mensaje que darles. God Alef, Yud Dalet, Genum, Jejut. Por nariz, Genum, Jejut. Gracias. 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 Vamos a regresar poco a poco a nuestro estado consciente. Vamos a inhalar por nariz y vamos a exhalar un poco fuerte por la boca como inflando un globo. Inhalamos por nariz, exhalamos por boca. Inhalamos por nariz, exhalamos por boca. Movemos las manos, movemos los pies, los hombros. Inhalamos por nariz, exhalamos por boca. Inhalamos por nariz, exhalamos por boca. Abrimos los ojos, nos reincorporamos. Gracias. ¿Cómo estuvo, Daniel? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bonito. Bueno. Sí. Entonces, nos vemos en la otra clase, ¿vale? Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, Dios. Que estés bien. Igual. repeat